Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El gobierno de Estados Unidos, defiende situar armas ofensivas en el espacio, para defender su estilo de vida. Rusia, la India e Irán, estudian abrir una alternativa al canal de Suez, que llevaría mercancías al corazón de Europa, a través de dichos países. Estados Unidos fue en agosto el mayor productor de petróleo del mundo, por delante de Rusia. Rusia. Trump anuncia que hasta 15.000 militares podrían ser desplegados en la frontera con México, para frenar la caravana de migrantes. Se trata de una cifra casi dos veces mayor que la anunciada previamente por el Pentágono. El número de militares mencionado por Trump, es mayor que los 14.000 soldados que Estados Unidos tiene en Afganistán. George Soros donó de forma indirecta, un millón de dólares para el dossier que relacionaba a Trump con Rusia. Medio Turco denuncia que Estados Unidos entregó armas al Estado Islámico en Siria, a cambio de oro y piezas arqueológicas. Rusia podría instalar bases militares en Cuba, tras la retirada de Estados Unidos del Tratado INF, reeditando la crisis de los misiles. La India pagará por los sistemas antiaéreos rusos S-400, en rublos, desechando el dólar. Moscú denuncia que los ataques de la coalición de Estados Unidos en Siria, han causado la muerte de 120 civiles en un mes. Arabia Saudí le pagó a Boris Johnson, un viaje de 18.000 dólares, dos semanas antes del asesinato de Khashoggi. Polémica por la ejecución en Arabia Saudita, de una criada indonesia, que mató a su violador saudí. Arabia Saudita ha ejecutado a la trabajadora doméstica indonesia, sin notificarlo a su familia ni al personal consular indonesio. Autoridades turcas, afirman tras investigación, que Khashoggi fue estrangulado y después cortado en pedazos, en el consulado saudí. Habían en el río Hudson, en Nueva York, los cuerpos de dos hermanas sauditas, unidas con cinta adhesiva. La madre había recibido un día antes, la llamada de un funcionario saudita, ordenando a la familia abandonar Estados Unidos, porque sus hijas habían solicitado asilo político. Diputada de Bolsonaro, pide a los estudiantes que denuncien a los profesores de izquierdas, que se quejen de su victoria. Esta petición, sumada a la vuelta del ejército brasileño a la cúpula del poder, hacen temer a las izquierdas, persecuciones ideológicas. El 70% de naturaleza virgen que queda en el mundo, en manos de solo 5 países. Rusia, Canadá, Australia, Estados Unidos, y Brasil. Empleados de Google, de huelga, por la laxitud de su empresa frente a los acosos sexuales. Los parlamentos británico y canadiense se unen para exigir a Zuckerberg, que explique la desinformación en Facebook. Rusia responde a las maniobras de la OTAN, con pruebas de misiles en el mar de Noruega. Dos bombarderos rusos Tupolev 160, sobrevuelan las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, en plenas maniobras de OTAN. España se niega a firmar un protocolo sobre derechos humanos, del Tribunal de Estrasburgo. Angelina Jolie, es acusada de ser agente de la CIA y trabajar para Donald Trump, por el gobierno de Maduro. Absuelven a la reportera húngara que pateó a un refugiado sirio con su hijo en brazos. Cruz Roja vuelve a denunciar que Yemen, sufre la mayor crisis humanitaria del mundo. Tan solo poco más de un tercio del equipo militar alemán que entró en servicio en 2017, está realmente operativo para el combate. Investigadores concluyen que el Bitcoin puede provocar una catástrofe climática planetaria, por disparar emisiones de CO2. Francia lanza una investigación nacional, ante los casos de niños que nacen sin brazos o graves defectos en ellos. El ex asesor ultraderechista de Trump, Steve Bannon, realiza un mitin electoral en Kansas, y reúne solo a 25 personas. La justicia peruana, ordena prisión preventiva para Keiko Fujimori. El gobierno italiano entrega parcelas a las familias que tengan un tercer hijo, para aumentar la tasa de natalidad. Irlandeses vestidos del Ku Klux Klan, se presentan ante un centro islámico, para tomarse una foto. Harvey Weinstein, acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años. Astrónomos parecen confirmar que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Científicos rusos patentan una máquina que permite obtener agua potable en el desierto. Muere una pareja al caer por un acantilado de 250 metros en Yosemite, mientras se hacían un selfie. Saltan las alarmas en un colegio de Argentina tras registrarse 30 casos de alumnas embarazadas, la mayoría por violaciones familiares.